Gracias, Presidenta. Celebro la actualización de la Ley General de Salud en materia de diabetes para diferenciar su clasificación y de esta manera precisar su prevención, su tratamiento y retardar lo más posible sus complicaciones, que son causa importante de morbilidad, incapacidad y muerte. Según datos obtenidos, México ocupa el primer lugar en el mundo en obesidad y diabetes, el 12% de los mexicanos la padece, es decir, aproximadamente 15 millones de mexicanos conviven con ella y ocasiona 80 mil muertes anuales, principalmente entre la población de bajos recursos económicos que viven en las áreas urbanas. Con estas reformas, esperamos se promueva para prevenirlas un mayor control a los productos chatarra y bebidas azucaradas que se extenden en todas partes, que no se quede solo en las advertencias impresas en sus empaquetados y que la actividad física sea imprescindible en todas las escuelas desde el nivel básico. No olvidemos que la diabetes mellitus en nuestro país ha sido una de las causas del agravamiento y aumento de la mortalidad en esta COVID-19. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada Mujica Vences.